¡Suscríbete al canal! 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 Es que noto un bajón Aquí me recuerda a un cantante de lírica Atención, espera, espera Es que lo dice como en inglés, ¿sabes? ¿Sabes? Guay Tío, lo estás haciendo bien Me gusta O sea, luego voy a repetir otra vez la canción Que me mola más de la canción O sea, la parte de la canción que me mola muchísimo Pero me estás rompiendo el orto Guay Me encanta que me lleguen propuestas O sea, me encanta que me lleguen propuestas Y difundí este tipo de vídeos O sea, sí nos ayudamos entre todos, gente Nos ayudamos entre todos Me encanta, me encanta, Keith Me encanta Y tu compañero Jin lo hace estupendamente Tío, de mi parte tenéis la enhorabuena a los dos O sea, vais a llegar muy alto Si seguís sacando temas Además, sacarlos muy constantes No os saquéis uno ahora y otro dentro de cuatro meses ¿Vale? Seis constantes, gente Y si sois constantes Esa es la clave de todo Y aunque veáis abajo Seis constantes Por favor, seis constantes A mí me tiran muchos vídeos Me tiran muchos vídeos por copyright Pero yo sigo ahí ¿Vale? Yo sigo ahí Y eso es lo más importante Que hay que hacer Para seguir subiendo ¿Vale? Así que nada Mis enhorabuena Tenéis actualmente Mi suscripción Mi campanita Y si pudiese Daros un dólar Porque no gano más con YouTube Os lo daría ¿Vale? Os lo daría tranquilamente Pero, gente O sea Un aplauso para estos dos genios Voy a repartir la parte que me encanta ¿Vale? Por favor Quiero ver eso otra vez No, no Sí, sí Lo he pillado Lo he pillado No, no Otra vez Otra vez No, no Pero que no Que me la ves, nene Ay, qué buena Esa transición Que se queda como calladito Un segundo, eh Ay, qué bueno, eh Tío, qué bueno, eh Coño, joder Ay, qué bueno, eh Por cierto, también Un saludazo Y un agradecimiento Al productor de este tema A Nel ¿Vale? O sea Un trabajazo también has hecho, tío Me encanta daros esta oportunidad, tío O sea Es increíble Me gusta mucho Y nada Lo que estoy viendo Eh Sacar este temón ya Sacar este temón ya Dios mío Sacar más temas, tío Sacar más temas O sea Vais a llegar muy alto, ¿vale? En Spotify lo tenéis próximamente, gente Y nada Qué deciros Qué deciros Que No sé Qué hago yo ahora Después de escuchar esto Tengo Eh Tres reacciones más Eh Qué hago, tío Qué hago Bueno, gente Espero que os haya encantado, ¿no? Este videoazo De mis compañeros Kid Love y Jim ¿Vale? Ya sabéis Todas mis recomendaciones Así en su canal Tenéis tanto el canal Como la Como la canción Aquí en la descripción Y a muerte a darle O sea A muerte Que sea el segundo Pequeño 77 Que lo pegue con su primera canción Pégalo, ¿vale? Pégalo Y nada Ya sabéis Los tenéis por ahí debajo Como siempre No olvidéis suscribirse Hay gente por aquí debajo Que me hace Me hace un montón de ilusión Cómo estamos creciendo O sea, gente Muchísimas gracias Ayer tuvimos 10.000 visitas En el canal Distribuido por no sé cuántos vídeos Porque es que no sé ni yo Cómo han salido O sea, muchísimas gracias Por el apoyo Os amo Y nada, gente Seguid apoyándome por Instagram ¿Vale? Y nada Poniéndome por allí Por ejemplo Gracias a Instagram He descubierto esta maravilla ¿Vale? Y nada Eso Que me sigáis por ahí Y que nada Que muchas gracias A todos por el apoyo Que esto es un fucking sueño Y que nos vemos En un próximo vídeo Con más y mejor Chao, gente Chau Chau